Bueno, quizás no están pasando por el mejor momento, pero qué linda oportunidad para salir adelante. Sí, es una lástima porque uno cuando tiene la ilusión de estar en los primeros puestos, te encontrás hoy por hoy que no estás pasando por una buena racha, la verdad que golpea, pero bueno, el fin de semana que viene tenemos una posibilidad muy linda como para revertir la situación, todos los partidos para nosotros son importantes, son difíciles y siempre lo afrontamos con la ilusión, así que ojalá que el fin de semana podamos rechazar. ¿Cuál es el análisis tuyo? ¿Qué es lo que le está pasando al equipo en este momento? Yo creo que en los últimos partidos primero no habíamos encontrado un equilibrio en lo que respecta a la parte defensiva y ofensiva, en los últimos partidos cuando empezamos a pregonar un poco más el trabajo táctico, nos encontramos con que hubo tres partidos seguidos que cobran penales, se abre el marcador por penales, el otro día lamentablemente hubo un gol en contra, entonces yo creo que es una racha negativa, no se lo quiero atribuir a la suerte porque la suerte no existe, obviamente es trabajo, es tratar de estar más concentrado, es tratar de minimizar el margen de error y hoy en otro momento por ahí esos errores no los pagamos caro, hoy por hoy los estamos pagando caro, así que hay que seguir trabajando y pensando en positivo para saber que se puede sacar las cosas adelante. ¿Qué partido imaginás que se puede dar con un River que viene peleando arriba, ustedes sufriendo un poco las últimas posiciones? ¿Cómo imaginás que se va a dar el encuentro? Bueno, en principio creyendo de que River va a querer ganar el partido como lo ha hecho el fin de semana pasado contra Boca, con mucha autoridad, con presión en todo el campo de juego, tratando de ser un equipo vertical a la hora de atacar y nosotros tratando de hacer el mismo trabajo, presionarlo para que no jueguen, considero que puede llegar a ser un partido muy friccionado en mitad de cancha donde cuando la pelota entre en ese sector va a ser difícil sacar la limpia y aquel equipo que la saque limpia de la mitad de la cancha donde se genere la presión seguramente va a generar situaciones de riesgo, así que va a ser un partido donde habrá que tener las antenas bien paradas, una concentración extrema y aquella posibilidad que tengas o situación que tengas de poder convertir, tener que ser contundente porque quizás puede llegar a ser poca la situación que tengas. Imagino que después de aquel partido en el Monumental nunca es un partido más para vos jugar con River, no es más con la Remerio Belgrano. No, pero yo creo que más que nada por eso, por lo que generó ese partido con la camiseta de Belgrano, yo creo que no solo para mí sino para toda la gente que ama este club va a ser un partido distinto, un partido trascendental, un partido que trae muchos recuerdos y bueno, obviamente que uno tiene la visión de poder repetir todo lo bueno que hemos hecho después de ese once. Gracias.